La Navidad es sinónimo de reencuentros y eso lo saben muy bien aquellos ceutíes que viven fuera. De ahí que la mayoría de los viajes con destino a la ciudad autónoma sean de personas que retornan estos días para estar con la familia. Ahora mismo las tendencias así más o menos, bueno, siempre ha sido un poco más de ámbito familiar en este caso. Sobre todo gente de Ceuta que reside fuera y está llegando aquí a la ciudad, pues tanto como para el 24, como ahora para el 31 que se está dando bastante llamadas y solicitudes de billetes y todo eso para este tipo de fiestas. Este tránsito de personas suele concentrarse mayormente entre el 24 y el 25 de diciembre. En cambio, con una afluencia menor, los ciudadanos residentes en el exterior también regresan a Ceuta para Nochevieja. Hemos tenido bastante, la verdad, sobre todo lo que es la festividad del 24, para el 24 y el 25 se ha notado mucha afluencia. Quizás menos para el 31, porque ya la gente parte hacia su lugar de residencia. Tú sabes que estas fiestas normalmente se dividen siempre entre la familia de uno, familia de otro. En este caso, bueno, pues todo el que sea de Ceuta siempre tira a la noche del 24, suele tirar más para acá. Sí se ha notado mucha, desde luego, y ahora también se nota, pero menos. El 24 ha sido mucho más conflictivo, incluso se ha notado en el puerto de Ajecira el colapso también y todo eso. También desde que no hay agencias allí y eso, pues se ha notado mucho más. En cuanto a las reservas turísticas, estas son minoritarias en comparación con quienes llegan a la ciudad para ver a sus familiares. Sí, bueno, un poquito menos. Es más directo. El cliente suele llamar más directamente a la agencia, pero solamente para lo que, como te comento, son temas familiares. Entonces, bueno, hay quien solicita hotel y todo eso, que también se ha dado, pero más que nada billetaje de barco y todo eso para llegar. Gracias. Gracias.